Gracias por la oportunidad que me brindan. Buenos días al municipio, a la provincia, al país y al mundo a través de su medio. Sin su comunidad, el Juanito, ¿cómo está? ¿Cómo marcha? Mal, mal exactamente la carretera, toda la carretera de los campos. Miren la de Matachalupe. Hicieron un trabajo, le echaron en un metro, o sea, una pulgada de asfalto encima del lodo, sin estar bien terminada, bien compactada. Y ya eso está roto por todos lados. Ahí está la muestra, próximo a la Gela, a la planta de tratamiento de la Gela. Así, la de Santana tiene mucho vicio de construcción. La de Anamulla también, son caminos vecinales asfaltados. Pero, ¿qué pasa? La de Guarapito está muy mal estado. Ahí en los cerritos se está construyendo un liceo, la cual no vamos a permitirle al gobierno inaugurarlo, si no están las entradas y las salidas de llegar hasta ese liceo, porque en todos los liceos por lo menos le han echado un poquito de asfalto. No mucho, un metro. Yo me manejo un poco en el área de la construcción y sé cómo se debe de estar una carretera para que haya asfalto. Aquello fue algo a la ligera lo que hicieron, tanto en la carretera de Santa Clara, que no está, lo que tiene son como dos kilómetros. La de Santana, la de Anamulla, por igual. O sea, si hacen algo, que lo hagan bien y si no, que no hagan nada. Los caminos del Central Romano están en mejor estado que esa carretera. O sea, hay menos accidentes en un camino del Central Romano, porque por lo menos donde hay una curva, no tienen tanta curva, la han enderezado y esas cosas. Pero estos son pequeños caminos vecinales para andar a caballo y entonces tienen asfalto. Y uno se desplaza 40, 60, 80, los muchachos motores sin mucha capacidad y por eso ya han habido accidentes fatales en esa carretera. Tanto en la de Anamulla, como en la de Santana, como en la de Santa Clara. Han habido accidentes fatales, donde han perdido la vida a personas, porque son estrechos callejones, asfaltados y muy mal asfaltados. ¿Y qué le solicitan ustedes a las autoridades allá en el Guanipo? Por ejemplo, la carretera de Guarapito a los Cerritos. Tienen que asfaltarla, porque eso es inconstitucional que los servicios básicos no lleguen a todas las comunidades sin importar el lugar. Si están dentro de un municipio, dentro de una provincia, no importa que sea en el casco urbano, como sea en un campo, las personas de los campos también tienen derecho a vivir sin tanto polvo y a vivir sin tanto hoyo, tanto tiempo, y no hacen absolutamente, el gobierno hace algunas cosas y si la hace, la hace mal. O sea, demandamos cortesmente y en nombre de las comunidades de los campos que los caminos vecinales deben de estar en buena condición, igualmente que el extendido eléctrico, el servicio eléctrico es un caos. En los campos lo que dan son 7, 8 horas de luz, cuando en el pueblo por lo menos dan 18, 20 horas. Entonces, esas son personas que no tienen quien lo defienda, que no tienen quien hable por ello, y cuando ustedes nos dan la oportunidad de nosotros expresarnos, ya que venimos de las entrañas de un campo, pues nosotros hablamos y decimos de las necesidades para ver si alguien en algún momento lo escucha, a sabiendas que es muy difícil, porque todos tienen conocimiento de cómo están los campos, las comunidades, pero tampoco tienen la voluntad. ¿Y esta nueva gestión de las autoridades municipales, cómo la valorizan? No, es mal, mal totalmente. En un momento, en el 2011, me reuní con la alcaldesa y me pregunta que cómo ve el municipio, cómo ve la ciudad, y le digo, lo primero que hay que hacer es avenida y calles en una sola vía. Por ejemplo, esa calle que está ahí, la Agustín Guerrero, debe de ser en una sola vía y que haya parqueo de ambos lados. Pero de que usted llegue aquí, que donde termine el parque, que es próximo a la clínica del doctor Sedano, es un caos, y ustedes lo saben. Entonces, cuando usted sale de su casa, usted, lamentablemente, usted tiene que salir preparado para pelear con alguien en la calle, porque al estar en el tránsito desorganizado, ellos no tienen la visión, no tienen la capacidad, no tienen el interés, entonces usted tiene que salir preparado para discutir con alguien que viene de frente a usted. Y eso es una injerencia, falta de capacidad y falta de voluntad del ayuntamiento, que son ellos los llamados, atrasar esa línea. Entonces, para mí, ellos están haciéndolo muy mal. Ahora, ese parqueo que se está fabricando de esa manera, es un caos, porque no es un solo vehículo que sale, a menudo. Salen 40 o 50 vehículos en menos de una hora, dando reversa, cuando usted no lo está esperando. Entonces, eso es lo que va a provocar muchos accidentes. Ellos no han tomado nada de eso en cuenta, hacen la cosa entendiendo que lo están haciendo bien, y lo que lo están haciendo bastante mal. Muchas gracias, licenciado. Gracias.